Hola a todos, muy muy bueno ahora ya esto no es muy normal porque aparte de que no suelo subir vídeos de este tipo Bueno directamente no suelo subir vídeos, pero hoy es un día muy muy especial Es 17, no, es 17 de diciembre, son las 8 y 10 de la mañana ¿Y por qué estás grabando esto Fran tan pronto, te acabo de levantar, tienes una cara de muerto? Pues porque exactamente en unas 16 horas o 15 horas y 50 minutos voy a ver la nueva película de Star Wars El episodio 7, El despertar de la fuera, tengo muchísimo hype, muchísimo hype Y he decidido hacer un vídeo con todo el día hasta que me hacía la hora del esperado estreno ¡Guau! ¡Qué ganas, joder! ¡Qué ganas! ¡Qué putas ganas! Ahora voy a desayunar, voy a ir a trabajar y luego veremos qué sé qué voy a hacer hoy Tengo un cursillo que luego os contaré de qué es, que me apunté el otro día ¡Venemos! Antes de marcharme al trabajo os voy a enseñar una cosita para que veáis Mi super fanatismo con Star Wars Que no es ninguna broma La botellita que os enseñé antes Me la llevo del trabajo Y... voy a bajar la música Y la mochila que me llevo siempre al trabajo, la llevo a todas partes Tiene que estar ya más quemada que su puta madre Sí, es de Vans Tiene flores, pero hay un secreto oculto entre las flores ¿Qué es eso? ¿Un Yoda salvaje apareció? ¡Vamos! 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 ¿Un Systems ¿Qué es eso? Bueno, me he parado antes de entrar al trabajo, estoy en la calle y no solo me voy a ir a estar. Voy a enseñaros solo qué es lo que estaba leyendo, Star Wars, el despertar de la fuerza. Son los cómics que van de... Joder, no se oye nada con el ruido, el puto autobús. Antes de Star Wars, de la nueva película, que van entre el retorno del Jedi y el despertar de la fuerza. Por fin, llegando a casa, después del día todo de trabajo. Bueno, pues os enseñaría mi cuarto, pero es un puto desastre, parece una leonera. Así que no lo voy a hacer. ¿Qué puedo hacer hoy? De lo que me queda de tiempo. Bueno, mira, lo que voy a hacer es enseñaros las entradas para Star Wars. Como podéis ver, a ver si lo consigo enfocar. Son para la sesión a las... Día 18 a las 12 y 2 minutos. ¡Qué putas ganas tengo, de verdad! Y el día que me he quedado por delante es o bien puedo quedarme durmiendo o puedo ir al gimnasio. Debería ir al gimnasio porque lo estoy pagando y nunca voy. Pero bueno, no sé, ya veré, no cago. A las 7 y media tengo un curso de inteligencia emocional. Inteligencia emocional, eh, ojito al tema. En realidad no sé muy bien lo que me espera en el curso ese. Me apunté porque conocí una vez un chico que hizo un curso sobre eso o algo relacionado con esas cosas o coach y no me acuerdo que hizo algo de eso. Bueno, no tengo nada que hacer ese día por la tarde, pues me apunto gratis y no sé, a lo mejor me desvelan mi futuro. Muy buenas, son las 10 y 52 de la noche. Queda una hora, estoy en el coche, voy a buscar a mi colega Falkrum para ir a ver ya Star Wars. Al final esta tarde no he ido porque me he quedado dormido, me he quedado dormido durante 3 horas por la tarde. No he ido al curso de inteligencia emocional, no he ido al gimnasio y me he dedicado a dormir toda la tarde. Como podéis observar, ahora nos sale un numerito aquí horrible, que era el tiempo y la fecha y lo conseguí quitar. Así que ahora quedará el vídeo más limpio y más bonito. Encontraremos ahora con mi colega y veremos a ver qué tal. Tengo muchas ganas. Me gustaría saber dónde está, llevo esperando 5 minutos. Solo quedan 58 minutos para que empiece la película y no quiero llegar tarde. Estamos yendo hacia el cine, todo parece indicar que a nadie le importa que la película se estrene hoy a las 12 de la noche porque no hay mucho tráfico. No hay gente en la calle. Es normal, es jueves. Los jueves sale la gente, tú. A la puta mierda. ¿Sabes quién sale los jueves? Los Erasmus, no tienen nada que perder. Debería haber un país que se llame Erasmus. Sí, aunque fueran todos los universitarios que quieren emborracharse. Exacto. El mejor país del planeta o algo así, ¿no? O sea, súper poco productivo, pero... Aunque sí, ya... ¿Sabes que esto es un podcast con la carretera de foto? Bueno, no pasa nada. Para eso estamos, ¿no? Nosotros podemos hacer... ¡Mucho hype! ¡Hype! Y Fran está súper hipeado. Sí, y voy conduciendo. ¿Podemos morir? Yo no voy nada hipeado. ¡Puto Star Wars! Es una película más. Va, va y huele. Vamos, chaval, que llegas tarde a Star Wars. Vamos hacia el parking... Dios mío, esto se está empañando que te cagas. Está súper cachondo el co... Es que sabe que vamos a ver Star Wars. ¡Oh! 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 El parking está medio vacío. ¿Dónde tantos esos? ¿Habéis visto Star Wars, chicas? ¿Cómo se hace Zoom aquí? No hay Zoom en esa puta cámara. ¿Vais a ver Star Wars? ¿Vas a ver Star Wars o...? Al cine, vamos a ver Star Wars Pues si no os habéis enterado Durante todo el vídeo El cine está allí Allí hay gente ya en las puertas Esperando Faltan solo 45 minutos Que no sé que vamos a hacer 45 minutos aquí esperando en un parking No es legal, lo han prohibido Que no podían venir con cascos y espadas y cosas así Porque claro, de repente llega un tío y empieza Empieza a golpearnos con una espada de plástico Y morimos todos Me siento como el primer día que fui a ver la película de Pokémon Yo estoy un poco Intentado de alejarme de ti Mira, mira, otro Star Warsero Este señor también va a ver Star Wars, fijo Y mira la luna, que bonica No se ve una mierda Aquel punto lejano de allí Es la luna, la luna de Endo Mira cómo está el caballo, mira cómo está el caballo El caballo está ansioso Pero el caballo tiene una cara de puto psicópata, chaval Es un caballo de estos que les ha dado un puto ictus o algo de eso Está más equipeado que tú Se llama Herbie Segundo loco Hay algo verde por ahí Es un super consolador Va a menos que no.. A menos que hay que leer Bueno, acabo de salir del episode 7 El despertar de la fuerza Me cago en la puta madre despertando los huevos Todo mi hype a tomar por culo No, no, está bien la peli, pero yo me he llevado una pequeña decepción ¿Puedo decir dos palabras? Merisu Merisu Explícale a la audiencia que es Merisu No, no lo explicaré, que lo busquen en Wikipedia Pues busca a Merisu y ahí tendrás a la protagonista de la peli Hay un spoiler muy tocho que seguramente se lo compré Vaya, mañana en Facebook estará en todos los lados ya Sí La esa y... ¿Sabes esos memes que tienen líneas, o sea que tienen letras blancas arriba y abajo? Sí, pues cuidado Ahí Es que la peli ha sido tan... ¿Esto es una review in vivo? No es una review, es primera impresión O sea, me ha gustado pero me esperaba muchísimo más Y desde luego no alcanza el nivel de la trilogía original ¿Cómo decía? ¿Sabes cuando aparece un enemigo en Dragon Ball que es mucho más tocho que todos los demás porque no hay motivo? No lo va a entender eso la gente Bueno, pues no lo metas Ahora se acabó No, mejor todo el rollo ¡Ecepcionante! Muy buenas a todos He decidido grabar el día siguiente del estreno Quería reposar las ideas, pensar bien sobre la película Y hacer unas primeras impresiones más... Más elaboradas Básicamente decir que la película personalmente para mí fue una pequeña decepción No era lo que me esperaba Me esperaba cosas novedosas Tramas más serias Más Star Wars El universo de Star Wars personalmente para mí no ha sido expandido Y la película es básicamente un remake de episodio 4 O de una nueva esperanza De la película original de Star Wars Tiene muchos fallos la película Muchos fallos El móvil no para de sonar Como película está bien Está entretenida Y bueno, si la vas a ver Posiblemente sean dos horas que digas tú Pues mira Me he entretenido Me lo he pasado bien No me arrepiento de haberla ido a ver La película de saga Star Wars Es muy, 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 muy Muy deficiente Y bueno Sé que mucha gente no estará de acuerdo Otra gente estará de acuerdo Pero pretendo hacer algún vídeo Desarrollando toda mi idea sobre la película Gracias por haber seguido conmigo el día del Star Wars Y mi consejo es que no tengáis expectativas para nada con nadie O sea, o con nada No me refiero con Star Wars Me refiero en general Que las altas expectativas al final son un poco fraude Yo voy pensando que va a ser la puta obra maestra del cine Creo que es una película normal y corriente Sin que en realidad aporte mucho más Y bueno, hay un spoiler que al final